Como alcalde de Torravega, una inmensa satisfacción estar hoy aquí acompañando al concejal de Deportes, a Jesús, a Beatriz Ruiz Salmón, la directora de la Escuela Municipal de Ginesia Rítmica, y a María Pardo Rojo, que es la persona a la cual el Ayuntamiento de Torravega va a distinguir por los méritos que ha hecho a lo largo de su vida, sobre todo porque ha representado a Torravega y ha obtenido importantes éxitos a lo largo de su vida deportiva. Medallas en Ginesia Rítmica, medallas de bronce, de plata, y especialmente la medalla de oro en el Campeonato Mundial en Viena, en el año, si no me equivoco, en el año 1995. Ha sido un ejemplo tanto en su vida deportiva como cuando practicaba el deporte, en este caso la Ginesia Rítmica, pero también lo ha sido posteriormente. Realmente nunca ha abandonado la ciudad, nunca ha abandonado la Ginesia Rítmica, y bueno, en los últimos años es un deporte que la apasiona y nunca ha dejado de estar en ello, y por eso siempre está como monitora en la Escuela Deportiva o la Escuela Municipal de Ginesia Rítmica. Por todos los méritos que hizo en su momento representando a Torravega, a Cantabria y a España, por los méritos que hizo también en defensa de las gimnastas, que en su momento también se distinguió por ello, por buscar unas mejores condiciones en el entrenamiento, en la forma de vida de las mismas, y por haber estado siempre toda una vida ligada a la Ginesia Rítmica, creo que es merecedora de que esta ciudad por fin le haga el reconocimiento que se merece. Y el reconocimiento que se merece es la decisión que se tomó en la Junta Rectora del IMD, y que será efectiva este próximo viernes a las ocho de la tarde, de que el pabellón Río Viar, a partir de este momento, lleve el nombre de María Pardo Rojo. Haremos un sencillo pero emotivo acto en el cual se descubrirá una placa para que desde ese momento este pabellón pase ya para toda la vida a llevar el nombre de María Pardo, que, repito, es algo que se merece, es una deuda que la ciudad tenía con María, y la vamos a hacer ya efectiva, vamos a pagarle esa deuda que con ella teníamos el próximo viernes. Y simplemente decir eso, que es simplemente reconocer los méritos que María ha hecho a lo largo de toda su vida, y decir que Torralavega, la Corporación Municipal y que en todos los torralveguenses, con esto demostramos que nos sentimos orgullosos de todo lo que a lo largo de la vida María ha hecho por el deporte, y en este caso por la gimnasia rítmica, y esperamos que siga colaborando, que mejor forma que trabajando de monitora y haciendo llegar a las jóvenes, a todas las personas que participan, que están en esta escuela deportiva, por hacerle llegar todo su conocimiento y todo el amor que ella siente por la gimnasia, y, por lo tanto, pedirle eso, que siga como lo ha hecho hasta ahora y toda su vida, dedicada a la gimnasia rítmica, en este caso enseñando y transmitiendo todo lo que ella lleva dentro. Como concejal de deportes, muchísima satisfacción de que haya sido a mi persona la que le haya tocado pagar esta deuda. A lo largo del alcalde de Deudas, Torlavega es una ciudad que ha tenido deudas, sobre todo con muchísimos deportistas, y va siendo hora de que empecemos a pagar las que podamos y en la medida en que podamos. Esta aclamaba al cielo, que María Pardo no tuviera un reconocimiento de la ciudad de Torlavega era una cosa que a nosotros nos parecía una cosa increíble, y por eso aceptamos de muy buen grado la propuesta que nos hicieron llegar desde la Escuela Deportiva Municipal de Rítmica, en la persona de Beatriz Ruiz Salmón, y no hemos hecho nada más que encauzar el camino para que esto se produzca. Además, en los tiempos que corren, en los que la política funciona de una forma convulsa, he de destacar que esto se tomó por unanimidad y prácticamente sin ningún tipo de discusión. Así que agradezco también a todos los miembros de la corporación que nos apoyaran en esta iniciativa, que es una cosa de todas, de todos. Es una cosa de corporación y es una cosa en la que intentaremos que María vea que nosotros, o que toda la corporación de Torlavega, pues la reconoce lo que se merece, ni más ni menos. No es una cosa más que apoyar el trabajo de una vida dedicada al deporte. Y la prueba de que hemos acertado es ver a las niñas de gimnasia rítmica, el día que se han ido enterando, como todas ardían en felicidad de que su profe tenga un pabellón en la ciudad. Así que simplemente dar las gracias a María y que vea que nuestro apoyo es absoluto, el de toda la corporación. Y que no sé si con eso saldamos la deuda, pero sí que esperamos que en su barrio, toda la vida, cuando haga una foto de su nueva ciudad, pues vea su nombre allí impreso. Además, quería anunciaros que el viernes en el río Viar, además, tendremos visitas ilustres. Tenemos la confirmación de que el presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, vendrá a acompañarnos en el acto. Así que es un reconocimiento no solo de la ciudad, sino también del mundo de la gimnasia rítmica a María. Y espero que en ese pequeño acto, que dice el alcalde, que se vaya muy satisfecha para casa. Me dejan sin palabras estos hombres. Pues nada, agradecer desde el minuto uno que me llamó Jesús y no tenía palabras para, no sabía ni qué decirle, pues bueno, los mensajes y las muestras de cariño de tanto de gente del mundo de la política, que parece ser que todo el mundo está de acuerdo y compañeros, sobre todo mis compañeros de las escuelas municipales, que todos, todas las escuelas municipales, a una, pues apoyaron esta decisión también, agradecida, emocionada y bueno, un poco de todo. Veinte años después de conseguir una medalla de oro en un mundial, pues que en tu ciudad te den una noticia así y ahora paso por cerca del pabellón para ir a ver a mi madre, que es el polideportivo de mi barrio, y ver ahí el nombre, pues hasta me impaza, me pongo hasta nerviosa, pero bueno, pues mucha ilusión, mucha ilusión y no sé, mucha, te viene a la mente, pues no solo el momento gordo, el momento que ve todo el mundo, el momento que se televisa, el momento en el que estás en un podio, cuando uno tiene una trayectoria deportiva, pues profesional, de selección nacional, equipos nacionales y demás, no se llega de la noche a la mañana, no se llega solo, no te regalan nada, hay más días malos que buenos y bueno, pues se me vino un poco a la cabeza, pues toda esa gente que confió en mí, que me apoyó, que me acompañó, incluso cuando yo no tenía ni idea de lo que era un tapiz, vamos, o sea, que estuvieron ahí desde el primer día, y bueno, pues entrenadoras, jueces, gente que desde su faceta ponía lo mejor de sí mismo en mi desarrollo profesional, y te viene un poco toda esa gente, los esfuerzos de la familia, que los padres hoy en día parece como que hay que animarles también para que apoyen a sus hijos, les acompañen, se sacrifiquen, sábados, domingos, venir, días de lluvia, días de no lluvia, entonces pues un poco también pienso en la familia, en toda esta gente que ha estado pues ahí apoyando y que no se les ve, que están siempre ahí detrás, y no se les ve, no se les nombra, no salen en ningún medio, pero sin ellos los deportistas no seríamos nadie, seguramente. Así que nada, pues agradeceros a todos el cariño y nada, contentísima, emocionada, Jesús, no me lo imaginaba jamás, entonces pues bueno, estoy, si cabe, vamos, abrumadísima.